Hola, ¿cómo están? Esta es la información. En Oaxaca aumentó a 78 el número de víctimas por el sismo de 8.2 del jueves. El gobierno dijo que va a iniciar el censo de casas afectadas. Se estima que 12.000 hogares resultaron afectados. El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, confirmó el desplome de un helicóptero de la Fuerza Aérea que transportaba ayuda humanitaria para los damnificados por el sismo iba a Jaltenango. Los ocho tripulantes sobrevivieron. La oficina de la presidencia informó que por el sismo se canceló la cena en Palacio Nacional posterior a la ceremonia del grito de independencia. Sí va a haber grito, pero no va a haber cena en Palacio. Y aquí en la Ciudad de México se abrió otro socavón. Fue en la colonia San Juan de Aragón, séptima sección, en la delegación Gustavo Amadero. Se debió a las lluvias recientes y la ruptura de una tubería. Ya están en los trabajos de reparación. Luego de las auditorías practicadas a cuatro contratos relacionados con la construcción del Paso Express de Cuernavaca, la Función Pública determinó que hubo 22 irregularidades, suman un daño al erario por 1.034 millones de pesos. Los diputados federales determinaron no votar en el Pleno la eliminación del pase automático a la Fiscalía General. La decisión se tomó debido a que el PAN pidió que primero se revisaran las iniciativas similares en la Comisión de Puntos Constitucionales. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, pidió a la PGR iniciar el proceso de detención con fines de extradición de César Duarte, quien presuntamente está prófugo en el Paso Texas. En los mercados subieron el Dow Jones y el Nasdaq. La bolsa mexicana también ganó. El dólar cerró en 17.25 a la compra, 18.05 a la venta. Y desde California, el canciller Videgaray refrendó a los jóvenes beneficiarios del programa DACA, el compromiso de México de brindarles apoyo. La Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos informó que los arrestos de migrantes indocumentados aumentaron 42% en los primeros nueve meses de este año con respecto al mismo periodo, pero de 2016. Muchísimas gracias por acompañarme, los espero mañana.